Hola chicos y chicos, bienvenidos a otro día por aquí, por mi canal Para hoy vengo con un vídeo súper diferente a lo que suelo hacer todos los días Y es que con motivo de San Valentín he pensado traer este vídeo Que es un vídeo de expectativa versus realidad de la vida en pareja Y para este vídeo, por supuesto, necesitaba a mi novio Johnny Que ya sabéis que vivo con él Ven aquí Johnny, di hola Como ya sabéis, él y mi novio Johnny vivimos juntos desde hace un año y medio En esta casa, que os decía en el vídeo anterior, el house tour Y como mañana es San Valentín He decidido hacer este vídeo y como ya os he dicho Es un vídeo de expectativa versus realidad de la vida en pareja Varios puntos a aclarar Por supuesto, estos son nuestros casos de lo que nos ha pasado a nosotros Cuando hemos convivido juntos No tienen por qué ser lo de todo el mundo Y como ya os digo, son unos nuestros, concretos, específicos, personales Como queráis llamarlo Pero me encantaría saber El gato está jugando Por eso escucháis ese ruido Pero me encantaría saber si alguna de vosotros, si tenéis pareja Aunque no viváis juntos, si os ha pasado alguna de esas cosas También tengo que especificar, tengo que aclarar Que en muchos de estos casos evidentemente es un poco dramatismo Algunos de estos casos son exagerados, están un poco dramatizados Porque evidentemente si no el vídeo no sería tan gracioso Creo yo, creo que ha quedado gracioso Crecemos los dedos, esperemos que haya quedado gracioso Porque además, otra aclaración Somos pésimos actores Pero lo hemos hecho aquí por vosotros Hemos puesto lo mejor de nosotros para hacer este vídeo Espero de verdad que os guste mucho Espero que disfrutéis Y recordad que si os ha gustado el vídeo le podéis dar Marito arriba Suscribiros al canal que ya sabéis que es gratis Y nosotros os recibiremos con los plazos abiertos Y por supuesto también suscribiros a mi canal de vlogs Que subimos un montón de vlogs juntos con nuestros animales De nuestra vida en pareja Y ahí podéis ver más realidad, más que expectativas Así que nada, que no me enrollo nada más Que vamos a empezar ya con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. San Valentín. ¿No hay regalo por San Valentín? ¿No hay regalo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres ver algo en Netflix? Sí, claro, por supuesto No sé, vamos a buscar Sí, vamos a buscar ¡Ese! ¿Ese es Suits? ¡Sí! ¡Gracias! Marta, ¿Quieres ver algo en Netflix? Sí, claro, por supuesto No sé, vamos a buscar Sí, vamos a buscar ¿Este? No ¿Este? No ¿Ese? No, la mierda ¿Ese? No 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 ¡Gracias! No, es... ¡Horrible! ¡Hami! ¡Ay, wow! ¡Horrible! 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 ¿Por qué llegas tan tarde, Johnny? Podría encontrar una bici y... autobús llega tarde y... ¡Las otras manos! Y quitarle los zapatos Y... Defender Voró ¡Fiveori! ¡Fiveitura tranquilo! ¡Five a comer, quesito? ¡Fivej! ¿Qué harapte sonriste? ¿Puedo ir a la carca? ¿Puedo ir a la carca? ¡Suscríbete al canal!